¿Y qué pasó con ella? Pues, bueno, pues, ya le digo, pues una tragedia. Si me permite, suprimimos eso para poder hablar de las cosas. Porque si no, no puedo hablar, me conmuevo. Yo vivo de milagro. Desde chicas pasó la tragedia. No, no es el momento, porque si no, no puedo hablar más. Vamos a dejarlo. Como ustedes, no queremos... Otro día hablamos de eso. Como usted diga, María. Otro momento. Porque si no me corto, me conmuevo y... Me corto otra cosa. Sí, tengo entendido que usted no desea tratar nada referente a sus familiares que ya fallecieron. Sí, alguno, pues, por ejemplo... Pero me pongo triste y no podemos hablar. Y hablando de Adra, yo soy muy alegre. Y no, no quiero cosas tristes ahorita. Perdóneme que haya sido indiscreto. No, ¿por qué? Lo comprendo. Es muy natural. Se habló mucho, tengo entendido, en aquel tiempo en España de la tragedia ocurrida. Sí, ya vi usted el entierro de mi hermanita en una caja de cristal. Mi hermanita tenía 11 años. Me va usted a... Creo que fue la envidia de... Sí, envidia. Sí, un artista que dijo. A las Conesa les dan reflector y a mí no. Va a haber una aquí de gorda. Era una mujer que buscaba pleito a todas horas. Porque tenía un hermano y una madre muy fieras que buscaba pleito. Y una semana antes de nuestra tragedia, iban a matar a la Argentina, Antonia Mercé, la bailarina que se hizo famosa. Que entonces era telonera. Que quiere decir que pues trabajaban en la primera parte. Y ya ve usted donde llegó famosa bailarina y toda la cosa. Y se pelearon muy feamente ellas dos. Y cuando salió el hermano la quiso matar. Y mi padre lo agarró. Y mi padre lo sentó. Y mi padre le di muy buenos consejos. Y a la semana nos tocó a nosotros. Salvó a la Argentina. Mi papá. En el mismo... El Folibre de Barcelona. Es decir, la envidia de una... Y cayó en mis hermanitos. Sí, bueno, no, no, no. No fue él, por favor. Sí. Nos agarraron solitas en un momento. Porque era un día de función de tarde y noche. Y era una fiesta muy grande. Y había estado flojo el Folibre. Y entonces dijo mi mamá. No se cambien. Quédense en su camerino. Hagan el mismo número. Vivíamos en la misma calle. Voy a dar de cenar a tu padre y a tu hermano. Y vuelvo, no me salgan del camerino. Porque nosotras no teníamos obligaciones más que de hacer nuestro número y marcharnos. Y las otras mujeres tenían obligación de alternar. Usted sabe qué quiere decir alternar. Sí, sentarse a la mesa con los clientes. Eso. Aquí le llaman fichar, ¿no? Así es. Y nosotras no, claro. Porque además la autoridad no nos dejaba trabajar porque no teníamos la edad. Y nos cambiaban el nombre en cada concierto que íbamos a trabajar. Con mucho éxito y toda la cosa. Y mientras mi mamá se fue, llegaron estos, los tres. Y ellas, las mujeres, en los palcos, que el camerino de las estrellas que teníamos, mi hermanita y yo, estaban en el primer piso. Y ellas se vestían debajo del escenario. Eran las artistas que habían traído. Hacía pocos días, bueno, si haría un mes. Porque nosotras, pues estábamos mucho tiempo donde íbamos. Siempre que no nos prohibieran. Y empezaron a pegarnos. Y a insultarnos. Hasta que la madre dijo, sube y mátalas. Y mientras estaba así mi hermanita, y yo la quería sacar, ellas nos estaban pegando. Y mi hermanita así, y el hombre, le dio tres puñaladas. Se cayó con una bocanada de sangre en mis pies. Y el hombre venía para mí. Y me eché para atrás para no caer sobre mi hermana. Y al echarme para atrás, tuvo tiempo un hombre. El valiente del concierto. Porque en esos conciertos siempre hay un valiente que saca a los borrachos. Con una pistola así, y el hombre se echó para atrás, soltó un cuchillo. Y mi hermanita allí se quedó. Comprendemos ahora lo inmenso de su tragedia, del infortunio que sufrió en ese tiempo. Y el valor que se necesita para recuperarse. Para mí sigue viviendo. Ese tiempo. ¿Y cómo logró usted sobreponerse a aquel cuerpo? Pues estuve seis meses muda de la impresión. Me mandaron a un pueblito de aguas termales. Terminé eso, ya mejoradita. Fui a Barcelona y un empresario que ya nos había buscado. Me contrató. Y debuté con un papelito en la gatita blanca. Y bailando la machicha. ¿Qué es la machicha? Pues un baile. Una machicha es un baile. ¿Es como una mazurka? No, no, nada de eso. ¿Es un género de baile? Sí, es un baile. Sí, es un baile. Un baile. Como diría yo, como un mambo, como una... Sí, un género. Sí, un baile. Y bailaba la manchicha y hacía el papelito. Teresa Calvo, la mujer de Capella, era la que hacía la gatita blanca. Y yo, como le he dicho, un papelito y bailaba la manchicha y la gatita. Y ahí que vino el arte de ser bonita, una obra que me encanta. Que apenas se hizo aquí hace 50 años. Apenas. Y dijo el empresario, aquí baila usted, la muchacha, con la niña esta. Yo no bailo con una niña, dijo. Yo bailo con una cible. Pero no con esta chica, que es una bailarina perfecta. Dijo, pues esta es la que llena el teatro. O baila usted con ella, o a ver qué hace usted. Pues lo siento, pues me voy, pues adiós. Y me dieron todo el cartel a mí. Cuatro obras. Tuvieron que alquilar ropa, tuvieron que vestirme, tuvieron, en fin, que enseñarme en un rato. Pero entonces trabajábamos con apuntados, con la concha, que para mí es preciosa. Por eso en México, con la concha, estrenábamos cada semana una obra. Y se fue. Y yo me quedé de tiple, sin pensarlo. Ahí es cuando empezó a ganar ya... Ya ganaba yo. Desde la compañía infantil ya ganábamos. Poco, pero ganábamos. Ganábamos. Pero ya entonces empezó a subir, a subir, a subir. Pero teníamos tanto éxito y el teatro tan lleno que me denunciaron que no tenía la edad. Y entonces nos dejamos el teatro en Barcelona, un teatro de verano lindo y de invierno, que se adaptaba a las estaciones de primavera y de verano y de invierno y todo eso. Y de ahí estábamos sin trabajar, nos fuimos con los pueblos. Cuando me fueron a contratar de La Habana. Era el principio de mi carrera. Y no me encontraban. Y no me encontraban por ninguna parte porque me habían cambiado el apellido. No me haría con eso. ¿Y por qué se había cambiado el apellido? Porque me prohibían trabajar, porque no tenía 15 años. Y de ahí que no me encontraban. Hasta que un señor le dijo al señor que me iba buscando. Mire usted, yo creo que esa muchacha, esa chica, como dice Meli, está trabajando con José Gil, que era un empresario muy famoso. Y están por los pueblos. Yo fui a Tarlaza, fui a Sabadell. Y ¿a qué otro más? No me acuerdo ahora. A Reus. La tierra de Prín, o General Prín. Fui, tuve un éxito enorme, pero con otro apellido. Yo me llamo María Conesa. Redo. Redo. Dos notas musicales. Y empezó la cosa, ¿verdad? Muy significativo. Muy significativo. Y de ahí que hablaron por teléfono. Y había teléfono de larga distancia. Sabadell. Y me encontraron Sabadell. Pero nos pareció de perilla, porque en España ya iba yo para acá y para allá, porque las autoridades me prohibían trabajar. Y entonces, se peleaban mi papá, porque mi papá quería ir, porque mi mamá quería ir, porque mi hermano tenía que estudiar, y porque esto y porque el otro iría. Y mi papá, dije, bueno, pues no vamos a ninguna parte. Y nos fuimos a Barcelona. Estando en Barcelona, fuimos mi papá y yo a buscar a José Gil, a ver qué hacíamos, a dónde íbamos a trabajar. Y entonces, nos fuimos a firmar el contrato. Un jueves o un viernes, no recuerdo bien exacto. Es igual. Y dijimos a mi madre que no habíamos encontrado a don José. Pasó aquello. El domingo, vivíamos en un primer piso. Y había un entresuelo, que así se decía allí la planta baja. Y del primer piso que vivíamos, por un patio que había, tirábamos la ropa a la vecina de abajo. Y el manzón, y las cositas de trabajo, sin que lo viera mi mamá. Y en el primer piso, nos hacían el equipaje. Y bajaba mi papá, y bajaba yo por cualquier cosa. Y me metía también a ver. Llegó el domingo. Y nos fuimos a misa. Mis que a misa. Y nos fuimos a tomar el barco, para salir a la valla. Es decir, ¿se fugó usted con su papá? Con mi papá. Y mi mamá llegó cuando estaban quitando la escala del barco. Y empezó la... Que te llevas a mi hija ese, ese. Y nos escondimos. Y ya, a la valla. ¿Y por qué no le dijeron que querían ir solos? No, porque era cuestión de disgustos y no nos dejaban. ¿Usted prefería viajar con su papá? No. Yo dije, mi papá puede más. Aunque la que podía más era mi mamá. Pero yo dije, no, yo me voy con mi papá. ¿Él le tenía miedo a ello? No. Ningún miedo. Pero yo lo evitaba las disputas, los disgustos.